Cuéntame, ¿qué es la aldea para ti? La aldea es como una familia para mí. Así es para comprender la vida, para no ser como los adultos. Porque los adultos a veces pelean, a veces se embargachan. La aldea es una estrategia súper práctica, muy útil para trabajarse con todas las asignaturas. Personalmente le he sacado mucho provecho para el área de inglés, porque he podido transversalizar esos contenidos tratando de atraer la atención de mis estudiantes. La aldea es una herramienta que acoge a todos. Entonces, es posible trabajar matemáticas, es posible trabajar ciencias sociales, es posible hacerlo en inglés. Sacar proyectos lindísimos académicos, donde el estudiante no solamente sepa que lo está haciendo por una nota, sino que de verdad hay un aprendizaje y hay un compartir. El proyecto de aldea está muy relacionado al contexto de nosotros. Además que trabaja la transversalidad, que es una parte fundamental. Todo el material, el recurso, la metodología de aldea, nos va a ayudar mucho a ahondar en el aprendizaje de los estudiantes de una manera significativa, de una manera creativa para ellos. Hemos encontrado en la estrategia, la aldea de UNICEF y CLICART, una excelente posibilidad para que nuestros maestros, nuestros estudiantes, nuestros directivos, docentes, la comunidad educativa del municipio de Pasto, tengamos ese aliado estratégico que nos brinda unas herramientas importantes. Nos parece muy novedosa, muy creativa, muy interesante toda la estrategia que trae la aldea, por cuanto integra el juego, el cuento, la narración, los personajes y en torno a esos personajes giran diferentes historias que conectan con volver a la escuela. Estamos apostando toda esta estrategia, la valoramos. Hemos tenido encuentros con nuestros docentes y directivos docentes en la entrega del material y ha sido altamente valorado por ellos. Estrategias como la aldea llegan en este momento de la manera más oportuna para tratar de visualizar un nuevo esquema en el proceso de enseñanza. Es darle nuevas herramientas a nuestros maestros para que hagan ese análisis del contexto, de la realidad y del entorno de nuestros muchachos para que se proyecte un proceso de formación diferente. Contar con la aldea es un fenomenal, es una herramienta útil, fácil, divertida y buen manera a los docentes que les permite llevar a los estudiantes saludables, emocionalmente, las amores de clase. La aldea nos impacta todo, tanto estudiantes como docentes. Esa es una nueva forma de usted aprender a leer, de aprender a solucionar cosas que pasan en la cotidianeidad. Las habilidades y potencialidades de los niños son diversas. Entonces, esta estrategia que nos ofrece Aldea le proporciona al maestro hacer uso de varias metodologías, de varios elementos que le permitan que los niños logren los resultados.